Gracias por acompañarnos hoy en su noticiero 47 el mediodía. El departamento de bomberos y la ciudad de Nueva York están de luto tras la muerte de un bombero y un civil en un voraz incendio. Así es, la tragedia ocurrió en el sector de Canarsia y en Brooklyn. Así que vamos con Rafael Pujosa que tiene más. Adelante, Rafael. ¿Qué tal? Buenas tardes. Alguaciles de los bomberos y agentes del buro de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos investigan las causas del incendio. Que cobró la vida del bombero Timothy Klein y un joven autista de 21 años, residente en la vivienda. Timothy Klein, un veterano de 6 años, estaba batallando contra las llamas en el segundo piso de la casa del 10826 de la avenida N. Junto a otros tres compañeros del cuartel 257, aproximadamente a la 1.40 de la tarde de ayer domingo. Yo llegué aquí ayer como a las 2 de la tarde y estaba mucho humo por aquí. Y yo con un hombre, pues siguimos a, tú sabes, meter la puerta para ver si alguien estaba adentro de la casa. Pero nadie salió y el fuego estaba bien fuerte, bien fuerte. Y yo vi como tres o cuatro bomberos que lo sacaron, como se dice, un stretcher. Los tres bomberos que estaban con Klein salieron justo a tiempo antes del colapso parcial del techo. Pero Klein no tuvo la misma suerte. Que alguien pierda la vida de esa manera es muy doloroso, dijo este vecino. Cientos de bomberos montaron guardia y en silencio le rindieron honor mientras cargaban el féretro con sus restos desde el hospital Brookdale. El alcalde Eric Adams acudió al centro de atenciones médicas desde donde le dio sus condolencias a la familia de Klein y a sus compañeros bomberos. También allí, la comisionada interina del departamento dijo que perdían a uno de sus mejores hombres. Después de sofocado el incendio, los bomberos hallaron el cuerpo de un joven de 21 años. Un familiar nos dijo que era autista y que vivía con sus padres en la casa incendiada. Qué pena con los familiares de las víctimas. La verdad, lo siento, lo sentimos. En la investigación participan agentes del Buró de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Ya se han dado inicio a los preparativos del funeral para Timothy Klein, que se graduó en 2015 siguiendo los pasos de su padre jubilado. En Brooklyn, Rafael Buchholz, Noticiero 47, Telemundo. Rafa, muchísimas gracias.